hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola chicos hola seguidores de life with Spanish a ver me pongo en un lugar sin viento bueno como podéis ver por las pintas que llevo estamos de obras ya he hablado de eso pero no las noticias nuevas importantes son de que ya se han ido se han ido los constructores se han ido los fontaneros esta mañana se han ido los electricistas el chispa como dicen aquí de sparky el chispa han venido los de la cama de picolín que es una marca muy importante aquí en España en cuanto a las camas se han ido entonces ahora nadie tiene que volver menos el carpintero el carpintero tiene que venir a hacer unos armarios pero aparte de eso ya se han ido que significa significa que no voy a tener que ver a la gente a las ocho y media de la mañana cada mañana ahora puedo estar en pijama puedo estar tranquilamente haciendo mis emails y qué lujo qué lujo tres meses llevamos así más o menos pero bueno aquí las vistas como como veis de las montañas y hay nieve en la sierra porque hace frío por eso llevo un gorro que hace sol pero no te engañes también hace frío vale vale entonces que hemos terminado las obras mira han tenido que ampliar la terraza veis aquí terminaba aquí la terraza ahora ya es más grande porque debajo tenemos otro dormitorio entonces y nos han puesto unas tejas nuevas nuevas eran ese tejado era de tejas de color gris y verde a veces pero muy viejo entonces han puesto un tejado nuevo qué bonito qué bonito ahora todo es igual es que teníamos un tejado horrible gris allí y aquí un tejado nuevo y que no pintaba nada el tejado allí donde sea mejor mejor de todo un color vale y también allí arriba del mismo y la ente la antena vale mira lo que han puesto han puesto cables para mantener la antena en su lugar porque la última vez cuando hicieron esto dejaron la antena suelta y cuando hacía viento hacía un sonido así y iba así y hacía todo y claro yo intentaba grabar cosas grabar vídeos y con un sonido de mono un monito entonces ya lo han puesto bien y no se mueve que bien que bien es una parabólica allí pero no se usa no no lo tenemos está allí pero no no hace nada entonces ya hoy hace un día mira la luna hace un día espectacular hace un día fenómeno que tranquilidad por fin tranquilidad por fin vale chicos ya entonces se han ido todos ahora es la hora de poner todo bien vale hasta luego y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego y